¡A ver si lo hacen bien, tú! ¡Vamos a hacer otra falta! Están buscando al 30-5 y al Pol es un cabrón. ¡Hostia, no han tret el temps! Dos segons han pasado, ¿cómo puede ser que se han pasado dos segons? No, no, cap segon, estaba a 1-0-2. Ha pasado cuatro segons? ¡Tenemos ganas que pasen más rápido! ¡Vamos a hacer otra falta! 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 ¡Bravo! Estos son los que no quieren ganar, que es diferente. Se hace ilusión no ganar. ¡Y entonces no les pasa, no! ¡Pero, para, para! ¡No le digo! ¡No le digo nada! ¡No le digo nada! ¡Vamos a hacer otra falta! ¡Vamos a hacer otra falta! ¡Vamos a hacer otra falta! ¡¿Vamos a hacer otra parte! ¡Vamos a hacer otra falta! ¿Qué quieren hacer con 29 segundos? 4, 3, 7. No, están jugando, están jugando aquí, están jugando aquí, están jugando, están jugando. ¿Qué quieren el... van rascan?